Buen día, buena noche, bueno aquí y ahora a través del canal Toltecayotl tenemos el gusto de presentar nuestra tercera emisión de Anáhuac Toltecayotl AC nuestro programa Semanáhuac Unidad en la Diversidad tercer programa de Cultura Mezcala Culturas Originarias en el Estado de Guerrero y pues vamos a seguir adelante con este recorrido esperando que sea de su agrado iniciamos acordando que nuestras presentaciones son a través de Creative Commons con fines de difusión cultural nada comercial así que vámonos de lleno tuvimos oportunidad de identificar estos esquemas y vamos a tener oportunidad de seguir en este recorrido por tierras del sur occidente de México en este río balsas que nutrió estas tierras y periodo preclásico 1500 antes de Cristo en el mapa tuvimos oportunidad de recorrer zonas como Justla, Huaca en estas rutas impresionantes Sostetitlán también Teopantecuánitlán donde vimos representaciones de esquemas en una ciudad bastante asombrosa con esta ocupación en Meca y hoy va a ser motivo de que revisemos esta ciudad mágica maravillosa tierra sagrada de Xochipal va a ser conmovedor ahorita vamos a ver la expresividad de las piezas y bueno hacia el norte esta ocupación de la cultura denominada el Meca pues también llegó hasta Chalcatzingo Morelos de Zacatla Morelos de Tlapacoya Estado de México y Tlatilco Distrito Federal así que pues continuando en este espacio mezcala pues vimos la extensión que tiene este río impresionante que en el estado de Tlaxcala surge a partir de los escurrimientos y los ríos que emanan del interior de esta Matlalcuey en el cual pues irriga con su manto este valle sagrado de Tlaxcala y Puebla y pues tristemente se contamina de forma pues bastante intensa ¿no? es un río lleno de cáncer en esta instancia pero se va poco a poco recuperando gracias a los aflentes como es el caso del río Atoyac proveniente de esta sierra nevada de Malsequillo que aquí se ubica representaciones de Matlalcuey y también la importancia que tuvo sentamientos como Cantona y Oualinchan Oualinchan Cantona y Oualinchan este río balsos también por nutre por el ministerio Mezcala y Amacusa que surge de estas frutas de cacahuamilpa donde habitan estas nutrias primas de las sudamericanas también y después de esta presa de caracol ya adquiere sus características amplio navegable y cruza la tierra caliente para hundirse dividirse en este espacio entre el actual estado de Michoacán y de Guerrero vemos esta disposición de códices en el estado de Guerrero y vamos a continuar en esta parte nos quedamos para identificar que el estado de Guerrero fue un crisol donde se fundieron numerosas y variadas culturas prehispánicas a lo largo y ancho de su occidental o territorio se conservan innumerables vestigios arqueológicos de distinta naturaleza y antigüedad muchos de ellos en estos sitios con características urbanas destaca la organera Xochipala vamos a identificarla en especial y ver cuál es su origen entonces va a ser muy interesante apreciar el nombre y de dónde proviene este particular nombre la siguiente lámina podemos identificar que la organera Xochipala fue parte de un sistema de asentamientos con arquitectura de mampostería distribuido sobre los montañosos que se desprenden de esta meseta denominada Xochipala lo que conforma una ciudad discontinua de aproximadamente 200 hectáreas implica esto porque se ocupó en ese espacio esto debido a la necesidad de vigilar y dejar libre la mayor extensión de tierras cultivables de la meseta conocida como el llano que constituyó y actualmente todavía es un granero en la sierra a escala regional es una de las zonas más representativas y mejor investigadas de la cultura arqueológica denominada mezcala cuyos vestigios se han localizado en un área de más de 22 mil kilómetros cuadrados que incluye la tierra caliente regiones central y norte de guerrero y los límites con michoacán estado de méxico morelos y también pueblo entonces vamos a hacer una recapitulación en este sentido de ubicar el mapa cuál fue la extensión que abarcó la cultura denominada mezcala 22 mil kilómetros cuadrados tierra caliente centro norte inclusive morelos y puebla parte de la montaña toda esta extensión fue la que ocupó la cultura mezcala y ahorita vamos a ir hacia Xochipala para identificar esta esta descripción lo cual va a ser realmente nutritivo ahora nos vamos a partir a ubicar Xochipala lo cual va a ser muy muy interesante y pues vamos a dar un vistazo hacia esta tierra sagrada a esta tierra santa a través de esta maravilla que es Google Earth vamos a dirigirnos hasta Xochipala para ubicarla aquí aquí vemos Xochipala Xochipala guerrero vamos a ubicar y podemos ver este río serpenteante acá vemos mezcala efectivamente vamos a hacer este recorrido aquí vemos las distancias y nos vamos hacia hacia atrás Xochipala presa el caracol acá arriba está iguala aquí está puente mezcala que también vamos a ver posteriormente Acapulco aquí está Chilpancingo igual arriba norte aquí de la cuesta laguna de Coyuca aquí está Acapulco entonces con esto vamos a hacer un poquito para atrás aquí está ahora sí aquí sí podemos visualizarla que me estaba comiendo un poquito de la pantalla aquí se encuentra Xochipala Guerrero acá está el distrito federal Morelos acá está el puente mezcala y por acá la parte central entonces ya vimos la distancia prácticamente entre Ciudad de México y Acapulco donde se encuentra este Chilpancingo cerca relativamente de Xochipala está la presa del caracol que veíamos que esa continúa por el occidente de México hasta llegar hasta toda esta costa occidental entonces regresando nuestra presa del caracol Xochipala vamos hacia esta comunidad Xochipala vamos directo hacia Xochipala aquí podemos apreciar las características del terreno cubiertas al entorno por estas montañas pero aquí se puede apreciar el llano justamente todavía cultivado en la época contemporánea y acá está Xochipala el acceso a través de este río vamos más adentro aquí está el centro de Xochipala la zona arqueológica está al norte zona arqueológica de Xochipala aquí podemos identificar esta construcción y pues vámonos de lleno a revisar en este contexto vamos a revisar el significado perdón de Xochipala nos quedamos en esta granera de la sierra la escala regional es una de las zonas más representativas y mejor investigadas en la cultura mexicala ya vimos que ocupa estos 22 mil kilómetros y esta zona también fue conocida y reportada a fines del siglo XIX por William Niven un explorador de minas de origen escocés que recorrió gran parte del suelo garrarense y llegó a interesarse tanto en las ruinas así denominado que realizó numerosas excavaciones y recubró varios cientos de objetos entre ellos las pequeñas esculturas esquemáticas de piedra que varias décadas después se conocieran como estilo mezcala gracias a su amplitud de visión y su conocimiento de rocas y minerales sus notas sus dibujos y fotografías este singular personaje dejó primer trabajo valioso para el conocimiento de la arqueología de Guerrero esto vamos a conocer este William Niven explorador escocés de corazón Guerrero este personaje ayudó a preservar y a identificar a esta cultura ancestral esta cultura originaria denominada mezcala por esta circunstancia de identificar la geología la mineralogía en Guerrero aquí vemos una imagen de una mina de Taxco en Guerrero la cual pues muestra la incidencia desde tiempos remotos fue lugar para extracción de metales como la plata el oro cobre zinc etcétera la 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 la